Queremos hacer una invitación a la directora y sus directores que hagan presencia en este acto porque es para todos los que laboramos en esta escuela. Como siguiente número tenemos una reseña histórica del por qué se celebra el día del libro y para eso llamaremos al licenciado Mario González Castillo. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias a todos. No les voy a aburrir mucho, pero sí les voy a pedir su atención. Por un mañana yo estuve en un acto allá en el instituto y había un caligrama, una frase escrita en caligrama que decía, la literatura es el arte de la palabra. Esa frase está en el libro de un quijote de la noche. En realidad, el arte cuesta. Y el caligrama nos mostraba un camino. Y ese camino es el que nos indica de Miguel de Cervantes, para todo profesional. Ese camino que se va haciendo día a día. Y al final de esa frase, la palabra, valga la redundancia, palabra, estaba como caída. ¿Qué significaban esas palabras caídas? Que en este lugar nuestro, buscando una profesión, muchos fracasen. Muchos fracasen porque el libro nos indica a cambiar de actitud y de aptitud. La actitud con P es el conocimiento que vamos adquiriendo todos los días. La actitud con C es la forma de actuar. Es nuestro comportamiento. Si lográsemos actitud y aptitud, entonces sí, en buenas manos estaría el futuro de nuestra patria. El día de hoy se está celebrando en el mundo entero el Día Internacional del Libro. ¿Por qué? Porque Don Miguel de Cervantes Avedra es el autor de Don Quijote de la Mancha. Pero ven ustedes. ¿Y qué? Que es un libro que se escribe, como muchos escritores. Pero no es así. Don Quijote de la Mancha es una novela que tiene muchos valores. Y es muy importante. Y uno de los valores que tiene es el literario. Don Quijote de la Mancha es el libro por el cual hoy muchos estudiosos conocen la palabra novela. Ya antes habían otros escritos, pero corresponden al género épico, en el cual se narran las hazañas, grandes hazañas. En ese texto, quien lo lee por primera vez, un capítulo por lo menos, o quien ve la película por primera vez, la impresión que le da es que es un viejo loco. Y la respuesta que ustedes dan es como una carcajada. Pero déjenme decirles que yo no haría eso. Porque Don Quijote es una parodia universal. Es decir, se dice una cosa, pero debe entenderse otra. Y dice un gran emiterato del mundo, que si no existiese la Biblia, Don Quijote sería nuestra Biblia. Entonces, ¿qué nos dice en un capítulo X de Don Quijote de la Mancha? Si ustedes se fijan, cuando lean Don Quijote de la Mancha, o en lo que ya lo han leído, él siempre va acompañado de Sancho Pansa. Y, ¿por qué los personajes? En uno, Sancho Pansa, mira solamente una realidad. Igual que ustedes, me ven la realidad. Pero Don Quijote ve, además de la realidad, la otra realidad que no todos queremos ver. Para que me entiendan mejor. Cuando una madre tiene un hijo que está en las drogas, ella juega que su hijo no está en las drogas. Porque ella solo acepta que ese es su hijo y piensa que no puede meterse en las drogas. En cambio, nosotros que sabemos que sí es hijo de esa señora y que sí es que no hay drogas, vemos las dos realidades. Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra, ¿saben cuál es la situación que está viviendo España? En 1605. Expresada en 1605 en ese libro. Y España, como una gran potencia, piensa que es doctora favorosa. Pues, 300 años antes, ya lo que ya se le había dicho, ¿qué hubiera ocurrido en España? A través de su parodia universitaria. ¿Por qué ocurrió? Pues, alumnos de décimo grado estudian la generación del 98. Y se estudia como un grupo de escritores. Pero tras ese grupo de escritores, nosotros teníamos un fracaso en Europa. El desastre del 98. Ese desastre del 98 ya estaba anunciado previamente por Don Quijote de la Mancha. Ahora bien, ¿cómo influye eso en nuestras vidas? Cuando un estudiante repite un año, ya el maestro, ya la directora, ya un compañero de clase, les había advertido, si no entras a clase, puedes perder el alumno. Si no estudias, puedes perder el alumno. Si no te portas bien, puedes perder el alumno. Pues eso es lo que hacía Don Quijote. Si España no se gobierna bien, va a caer. Si España no se gobierna bien, va a caer. Y cae. Entonces, Don Quijote de la Mancha no solamente advierte a España, sino nos advierte a nosotros. Si no nos conducemos bien, fracasamos. Entonces, ahí venimos nosotros en Don Quijote de la Mancha en un capítulo, desde los molinos de viento, por ejemplo. Don Quijote sabe que son molinos de viento, pero él interpreta gigantes. Sancho, se les trae a los ojos y ve gigantes. Ve molinos, ¿verdad? Y lucha Don Quijote con los molinos y en una de las aspas queda prensado y cae. Y todo el mundo se pone a reír. Todo el mundo se pone a reír. Don Quijote representa la debilidad de España y su fracaso. En esa baja es lo que le pasó a España. Es lo que le puede pasar a cualquiera. ¿Cuáles son esos obstáculos que nos pueden entorpecer en nuestro progreso como estudiantes y como personas? En las niñas, los enamoramientos. En los varones, los vicios. Ese celular, yo estoy de acuerdo con la tecnología, pero debe ser una necesidad y no un lujo o una molestia. Ese celular que a mí me asusta porque llevando uno, nada más, un sencillo. Y cuando yo le digo a un estudiante, ¿tú no mereces el celular? ¿Cuál quieres? ¿El Claro o el Movistar? ¿El Claro? Es el que anda esos dos celulares porque tiene tantas llamadas. Pero, así es la vida. Este es el día de hoy. Este es el motivo de la celebración de este libro. ¿Por qué se se meña el 23 de abril? Porque un 22 de abril muere Miguel de Cervantes y se entierró 23. Un hombre que le pone su huella imborrable a la literatura universal. También muere William Shakespeare. También murió el Inca Garcilaso de la Vida justamente ese día. Tres grandes en diferentes épocas de la literatura universal. Tres clásicos. David también se alimentó de ellos. Probablemente en algún momento han tenido en sus manos un libro que no lo han entendido. Y lo abandonan. No asumen el reto. Déjenme decirles cuál es el secreto, por qué no lo entienden y por qué no lo abandonan. Don Quirote en cada capítulo, en uno por lo menos que tenga tres páginas, nos muestra cada tipo de narrador. Y si una persona va a leer un texto y desconoce al narrador, es como que no está leyendo nada. Porque el narrador es el que nos va leyendo, el que nos va explicando. primero entonces el individuo debe agarrar al narrador, entenderse con él, para luego entender el libro. Entonces, jóvenes, nosotros tenemos que ver cómo formarnos el hábito de la lectura. Hoy, en cuanto salí del instituto, me vine a la casa a ponerme un poco cómodo. Y dije, yo pregunté, ¿verá un pasareo de carnaval de poesía por aquí en la calle? Y me dijeron, no. Al haber tomado otra calle, dije yo. Pero de repente, escuché la sirena de la poesía, me vestí en carrera y me fui detrás. ¡Qué maravilla! Esto pasa a la historia. Y yo le decía a la profesora Yoconda, esto debe escribirse en un texto para las memorias de la escuela con proyección hacia la comunidad. ¡Qué belleza! Cómo la gente de Dirigmo se asomó, respetó, nadie se puso a reír y los estudiantes, la profesora Marillita solo hizo la invitación a los estudiantes de secundaria y aparecieron con sus poesías. Yo disfruté la actividad del día de hoy. La profesora Yoconda y la profesora Marillita en un centro de donde me hacen la iniciativa, pero eso fue un éxito. Ahí estaba Rafaela Herrera volcándose, haciendo fuerte su palabra en las calles de Mileno explicando el motivo del día de hoy que no puede pasar por desapercibido. Unas poesías que no había necesidad de decirle a la gente aplausos. ¿Por qué? Porque la gente los rompía los aplausos. Qué cosa más lindo ese carnaval. Esperamos que el próximo año sea más fuerte ese carnaval y que no solo sea en la calle central sino por todos los rincones de Dirigmo. Yo felicito a los estudiantes, aquí está el producto de la clase de expresión cultural y artística, aquí está el producto de lengua y literatura de esta escuela. Ahora quiero retirarme agradeciéndoles esa excelente atención que han puesto a mis pocas palabras. Muchas gracias. Con esta celebración nos deleitaremos con un poema coral titulado Mi amigo El Libro Recibamos con un fuerte aplauso a estos alumnos. El Libro Amigos fieles que me acompañan cuando hay frío o calor Amigos sabios que me enseñan de la vida a lo mejor Contigo descubre el mundo Es de paz en a su amor De lo simple a lo profundo De la alegría al dolor Amada mi parte en mi sueño También como hacer un avión Me cuentan historias pequeñas Es tuyo mi corazón Tú eres libro mi amigo Y yo de ti disfrutaré Quédate siempre conmigo Que yo también te amaré Leer Leer Vivir la vida Que otros soñar Leer 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 Serás mordida Las cosas que pasaron Un libro es un amigo en el que encontrarás Y muchas cosas más Eres tú Amigo libro Que nos muestras nuevas sendas Y nos abre nuevos caminos Amigo que alegría la pena El libro es el libro El libro está hecho a imagen y semejanza del hombre El libro tiene vida El libro es un ser El mejor regalo que podemos hacer en nuestra vida es un libro Por eso tenemos la entrega de libros a la biblioteca A ver muchachos pongamos atención Hacemos entrega este libro de historia a la biblioteca Muchas gracias séptimo grado séptimo grado séptimo grado hacemos entrega de diez ejemplares de principito séptimo grado séptimo grado séptimo grado séptimo grado hacemos entrega del libro de Rubén Darío la sección de séptimo chén séptimo grado hacemos entrega séptimo grado esto con abalos libros para que los piden y los estiren les entregamos libros de ensayos nicaragüenses la historia de la anaconda la cruz y el puñal libro de la constitución política de Nicaragua y de los derechos humanos gracias octavo A hacemos la entrega del libro de ciencias naturales octavo grado A gracias octavo B hacemos entrega los alumnos de octavo grado B dos diccionarios octavo C buenas tardes compañeros y profesores presentes los alumnos de octavo A entrega del libro azul de Rubén Darío y un diccionario y un diccionario básico esperando que sea de utilidad para ustedes y que los cuiden gracias nominada que octavo C los alumnos de octavo C le hacen entrega de este libro ciencias de la vida y del ambiente licenciado Ernesto González octavo grado C noveno grado a noveno grado a hacer la entrega de un diccionario básico y una filosofía gracias noveno grado B buenas tardes estudiantes y maestros presentes noveno B tiene el honor de hacer una pequeña entrega de una pequeña cooperación a la biblioteca noveno grado a hacer buenas tardes alumnos presentes y profesoras presentes el día de hoy venimos a entregar a la biblioteca el libro de ciencias natural del Manini gracias décimo grado a buenas tardes los alumnos de décimo grado tenemos el honor de entregar a la biblioteca del centro los diccionarios esperando de ustedes que le den buen uso y que lo aprovechen gracias décimo grado de nuevo B buenas tardes buenas tardes sabemos que los libros iluminan nuestra mente y enriquecen nuestro conocimiento por estos décimo grado B se complace en las sequiales un libro de ciencias naturales de a mi Bueno, bueno, bravo. Gracias. Y de este no bravo, ¿ah? Buenas tardes, compañeros Vicentes, maestros. No, Vicentes, Vicentes. Nosotros los alumnos de un décimo grado A le hacemos entrega de un libro de filosofía de onceavo grado y de biología de onceavo grado. Esperamos que estos libros sean de su utilidad. Buenas tardes, compañeros. Al igual, un décimo grado A tiene el honor de entregarle un libro que nos habla acerca de la violencia contra los niños y niñas. Espero que cada uno de ustedes y nosotros podamos hacer un buen uso de ellos y los cuidemos porque sabemos que nuestra biblioteca tiene que depender de nosotros estudiantes para poder tener estos libros. Así que les pido, por favor, nosotros como estudiantes, que ya nos vamos yendo, que por favor cuidemos, que ya nos vamos yendo, que ya nos vamos yendo, que cuidemos estos libros. Gracias. Décimo grado B. Un décimo grado B. Buenas tardes, alumnos y maestros. El día de hoy vamos a hacer entrega del libro de sociología en la sección de un décimo B y espero que le damos un buen uso. Gracias. Ahora tenemos un pacto de agradecimiento por una de las bibliotecarias. No voy a decir nombre porque no sé cuál de ellas lo va a dar y no vaya a ser que quede mal. Y ya no me llamó a mí. Así que recibamosla con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos y todas. El día de hoy, 23 de abril, como ya nos hacía la reseña del profesor Mario González, fue en honor a varios escritores, ¿verdad? Y el día, especialmente hoy, estoy muy agradecida por el apoyo que nos han brindado tanto los docentes, alumnos, padres de familia y la comunidad en general. Estiendo el agradecimiento a la señora Ligia Campo, propietaria de la gasolinera Petronix, que nos hizo una donación en efectivo para poder estimular a los mejores lectores y lectoras que salieron elegidas y elegidos en el concurso que realizó la biblioteca de la escuela. Al señor Julián Miranda, que de igual manera nos hizo una donación económica. A la alcaldía de nuestro municipio, porque nos hizo posible la compra de unos pequeños estímulos que sabemos que tal vez no son costosos, pero que sí se les van a dar con mucho cariño y estima. Al señor Santiago Marcio, que si pueden observar en la parte de abajo de la tarima, tenemos una manta, que fue la que utilizamos para el carnaval de poesía que realizamos por la mañana. A la profesora Marisol Vázquez, que de igual manera nos hizo llegar unos estímulos que tenemos por allí y que luego vamos a hacerles saber a ustedes qué vamos a hacer con ellos. Al señor Carlos Ruiz, secretario político del Centro Sandinista, que nos apoyó con el audio que llevábamos en el carnaval de poesía, así como el combustible que se le dio a la policía municipal. Al profesor Mario González, a la profesora María Autuidadora Narváez, profesora Ruth Rodríguez, profesora Azucena Meléndez, profesora Damaris Aragón, profesor Noel López, que fueron los encargados de los macutinos y despertinos del día de hoy. A la profesora Giovanna Tapia, a la profesora Edel Castillo, que se hicieron con el arreglo el día de hoy. Asimismo, al profesor Juan Alemán y a la profesora Marta Ruiz, que nos van a apoyar con el desarreglo que hicieron las maestras por la mañana. Brindémosle un fuerte aplauso. Quisiera nuevamente agradecerles por cada una de las donaciones que hicieron a nuestra biblioteca escolar, que sé que cada uno de esos libros que están allí van a ser de gran provecho, como es en el caso del principito, que lo utilizan mucho en los séptimos años, y sé que lo van a aprovechar en los años venideros, así como los demás que donaron como filosofía, sociología, ciencia de la vida y del ambiente, que teníamos poco, y los demás. Gracias y espero que nos sigan apoyando. La lectura me da al hombre sabiduría, le da conocimientos. Ahora escucharé sus palabras por nuestra directora, profesora Rosalía Girón. Yo sé que están ansiosos por ir a realizar su examen. Pero dejemos desarrollarnos con el programa. El reconocimiento dice así, Escuela Pública Rafael Herrera, Dilioma Granada, Otorga el presente reconocimiento a Moisés Alfonso Fernández Morales por haber tenido el primer lugar en el concurso del mejor lector. Dile en la ciudad de Dilioma a los 23 días del mes de abril del año 2013. Firmen las bibliotecarias, profesora Yosol de Espinosa Lomán, profesora María Ángela Ruiz Meléndez y profesora Rosalía Girón Morales, directora del centro. Gracias. Paola Lizeth López Morales. Paola Lizeth López Morales. Paola Lizeth López Morales. Paola Lizeth López Morales. Moisés Enlanuel García Estrada. Karen Tujey Laltes Cam Dímelo un fuerte aplauso, muchachos Erwin Francisco Dávila Guillermo López López María José Moreno Tafia María José Moreno Tafia María José Moreno Tafia Laura Marisela Meneza Gutiérrez María José Moreno Tafia María José Moreno Tafia María José Moreno Tafia Bueno, decidamos dar un fuerte aplauso a nuestros mejores lectores y lectoras de nuestro centro. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Continuando con la alegría, ahora tenemos un baile manchego, danza caurina Las Ventas. Esta danza fue preparada por el profesor Mario González y nosotros le agradecemos porque siempre se esmera en estas celebraciones. Recibamos con un fuerte aplauso al mundo. Gracias. 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 Gracias.